Ya estamos aquí en un momento realmente emotivo. Una de las grandes bendiciones que me dio Dios fue a mi nieta María, a quien yo adopté cuando murió su madre. Ustedes no tienen una idea de lo preguntona que es mi nieta. Hoy en día, que tiene 24 años, llega a la casa y me pregunta. Y ahora resulta que lo vamos a hacer oficialmente. Oficialmente. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Pues muchas cosas. A ver. Soy bien chismosa contigo. Eres bien chismosa conmigo. A ver, enséñame. Ok. Platícame, Babi. Mi infancia. Tuve una infancia padre porque vivía casa con casa con mis primos hermanos. Entonces, todavía en México podíamos salir a la banqueta a jugar. Andábamos en patines, en bici. Hacían unos carritos de valeros y se aventaban. Y yo vivía en una calle muy empinada. Entonces, puedo recordar muchos momentos felices. ¿Pero fue feliz? Fue feliz. Ay, qué bueno. Pues la mía también fue muy feliz contigo y con mi mamá. Gracias, hija. Ok. ¿Qué más? De tu papá. ¡Ah! Y cuenta, cuenta la anécdota de... Por favor. ¿De cuál? ¿De que le bajaba el dolor? A mi papá le decían el sordo Fernández y usaba un aparato como yo, me dejó de herencia. Entonces, yo lo veía en las fiestas y de repente lo veía sonreír todo el tiempo. Y yo pensaba, ya le quitó el volumen al aparato y no oye nada. Mi papá fue maravilloso. Cuando me cachó fumando, me dijo, ¿cómo que fumas? A ver, fuma. Entonces, de temblores fumé. Así me dijo, ¡fatal! ¡Fumas fatal! Una señorita tiene que fumar con la mano izquierda por si algún caballero, mi papá creía que había caballero, te besa la mano. Era mi cuate. Adorado. Adorado. ¿Qué más me vas a preguntar, escuincla? Ah, de tu carrera, enfermera. Eso es lo que estudié en el Instituto Nacional de Cardiología. Yo quería que la gente no sufriera y yo era muy apapachona. Yo hacía mis guardias de enfermería en el piso de hombres con una guitarra y les cantaba Calixto el Nopalitos. Y en el piso de niños me ponía un cucurucho con un tul y les decía a los niños que yo era la princesa Caramelo. ¿Y lo eres? Yo estudié dos años en enfermería y luego me casé. Pues ya no acabé. ¿Pero hubieras seguido estudiando? Hubiera seguido estudiando y además pongo muy bien las inyecciones. Yo soy... Tú lo sabes. Yo lo sé. Y sigues siendo como enfermera. Tú según tú eres... Como enfermera. Le recetas a todos todo. En cuanto alguien se fuerce un dedo, lo enyeso. Ah, sí. Y ni preguntas. ¿Qué me vas a preguntar? Ni me voy a preguntar. Esa fue una canijada de producción. Preguntarme por Mariana. Mariana nos unió. Tú tuviste dos mamás. Una se llamó Mariana y la otra se llamó Dalina. Mariana, qué suerte fue haberla tenido, María. Qué pena que nada más la hayas tenido nueve años. Porque yo la tuve treinta y nueve. Y fue el tesoro de mi vida. Y ya cámbiale a tu tarjeta. Pero quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros. Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti y cada vez que te abrazo. ¿Ok? Ok. Bueno, esta me la contaste hoy en la mañana. Hoy ya te la conté. Platícame. Cuando yo hice el programa de noche a noche, ya tenía 34 años. Entonces no podían decir noche a noche con la juvenil artista. O con la preciosa... No. Y Luis de Llano Macedo, sabiendo que venía yo de la enseñanza de Paco Ignacio Taibo, el viejo que en paz descanse, que no me dejaba decir anglicismos, que cuidaba el castellano. Y Luis de Llano, que también tenía un papá español, sabía que yo no decía anglicismos. Y entonces Luis de Llano dijo, pues que sea la dama del buen decir. Hizo bien. Hizo bien. ¿Me vas a preguntar más? Sí, dos más y ya. Bueno, luego del rato en la casa seguro 50 mil más. En la casa me vas a torcer la mano. A ver, ¿qué más? Televisión, mi vida. Mi amor, llevo 50 años en la tele. Entré a la tele un poquito antes del 70. Mis hijos estaban chiquititos. Que se escondían, ¿no? Abajo de ellos. Y así hay un programa en Canal 8, entonces estaban divididos, que era un kinder. Y llevaba a mis tres chiquitos de paleros. La televisión está en mi sangre, está en todas mis actitudes. La televisión me ha dado una vida entretenida, rica. He conocido a tanta gente brillante que no tengo cómo darle gracias a Dios. Ay, mami. ¿Qué más, amorcito? ¿Esa está peor? No, está bonita. A ver. ¡Ja! María, María es el amor de mi vida. A María tuve la oportunidad de adoptarla cuando murió su mamá. Y María ha enriquecido mi existencia desde siempre. Un día nos fuimos, era cuando yo ganaba mucho dinero, nos fuimos al Museo del Papalote. Sí. Y daban una película del Nilo. Y entonces saliendo me dice María, ay, babi, yo quiero ir al Nilo. Y casi no me consiente. Segundo, hablé con la de los viajes y nos fuimos a Egipto. Sí, babi. ¿Qué tal, mi cielo? Lo máximo, eres lo mejor que... ¿Qué tal? ¿Qué tal que querías correr? Quería y sigo pensando en eso todas las noches, viajo al lado de ti. Y me ofrecieron por ti varios camellos. Ay, ya sé.